Hola, soy Marina Sardiña y esto es Expreso de Oriente, un nuevo programa para actualizarles la tregua entre Israel y Hamas. Comenzamos. En el cuarto día de tregua entre Israel y Hamas, que incluye un cese de las hostilidades en la Franja de Gaza, la entrada de ayuda humanitaria al enclave y el canje de prisioneros palestinos y rehenes israelíes, ambos lados han acordado una extensión del acuerdo durante dos días más, según el mediador Qatar. Y en Israel hay una mezcla de sentimientos entre aquellos familiares de los rehenes que ya han sido liberados por Hamas y los que todavía permanecen retenidos. Muchos piden que la tregua se extienda hasta que todos los secuestrados lleguen a sus hogares. Nos lo cuenta Natalia Ruiz, enviada especial de France 24. Tras el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre, Israel está atravesando un periodo de duelo y esta es una especie de pesadumbre en el aire que se puede sentir tanto en Jerusalén como aquí en las calles de Tel Aviv. Calles que han sido empapeladas con afiches con los rostros de los rehenes y un eslogan, tráiganlos de vuelta a casa. La noticia de las primeras liberaciones ha traído alivio, ha traído de nuevo la sonrisa en la boca de muchas personas, pero en realidad los familiares de quienes han podido tener a sus familiares de vuelta a casa explican que la alegría no será completa hasta que todos los rehenes sean liberados. La presión de las asociaciones de familias, de otras asociaciones aquí en Israel y de la comunidad internacional hicieron que este tema de las liberaciones se convirtiera en una de las prioridades del gobierno israelí. Esto cuando a pesar de todo Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, quería que la prioridad fuese dada a toda esta operación militar de su país contra el grupo Hamas en la franja de Gaza. A pesar de todas las manifestaciones que se han visto también en contra del primer ministro de que siempre hay al menos una decena de personas manifestando frente a su domicilio en Jerusalén, pues hay un reciente sondeo que explicó que el 90% de los israelíes están a favor de continuar la guerra contra Hamas allí en Gaza, porque de hecho la gente todavía no se siente segura. Hay un sentimiento de incertidumbre y de inseguridad en todas las calles y de hecho por eso se ven tantos reservistas que sean vestidos ya de militar o de civil con sus fusiles al hombro caminando por las calles de las diferentes ciudades acompañados con su familia incluso el sábado después del Shabbat. También desde el inicio de la tregua, Israel liberó a 117 palestinos de sus cárceles, al tiempo que ha encarcelado a unos 116 nuevos palestinos de Cisjordania ocupada. Esto explicó a France 24, una de las palestinas liberadas. Comenzaron a emplear el método de hacernos pasar hambre, a maltratarnos. Esa fue la orden dada por las autoridades penitenciarias israelíes. Eso se tradujo por abusos, torturas, éramos oprimidos, nos confiscaron nuestras pertenencias, nos privaron de comer, de luz del día, de aire y de salidas. Seguimos ahora hablando de la situación de los menores palestinos encarcelados por Israel. En 2013, un informe de UNICEF concluyó que el maltrato de los niños palestinos en centros de detenciones militares israelíes fue generalizado, sistemático e institucionalizado durante todo el proceso. Desde el 2000, las fuerzas israelíes han detenido y procesado y encarcelado a aproximadamente 13.000 niños palestinos, según la ONG Defense for Children International. Lo analizamos con Alessandra Sayé. Ella es jefa de política humanitaria e incidencia de la organización Save the Children. Muchas gracias por estar en France 24, Alessandra. Lo primero que quería preguntarte. Ustedes estiman que cada año hay entre 500 y 1.000 menores palestinos detenidos por las fuerzas israelíes. ¿Cuáles son los números de Save the Children que maneja sobre menores detenidos en cárceles israelíes en este momento y de qué se les acusa? Es difícil que a ver cuántos ahora en este momento, pero Israel detiene entre 500 y 700 niños palestinos que viven en el territorio palestino ocupado cada año, principalmente en Cisjordania y Jerusalén, y estos niños entran en el sistema de detención militar de Israel, y la situación ha empeorado desde el 7 de octubre. Solo entre el 7 de octubre y el 3 de noviembre, Israel detuvo a más de 145 niños palestinos. El cargo más común son las acusaciones de lanzamiento de piedras, y lanzar piedras lleva una pena de hasta 20 años. Pero la mayoría de los niños que están detenidos vienen sin cargos formales y no tienen idea de por qué están retenidos. La mayoría de estos niños están detenidos en lo que se llama detención administrativa. Y cuando estás detenido en detención administrativa, puedes permanecer retenido durante seis meses sin ningún cargo, y su detención puede renovarse cada seis meses y definitivamente sin saber nunca por qué está detenido. Y esto va contra del derecho humano internacional. También, Alessandra, en julio pasado ustedes publicaron un informe en el que denuncian que los menores palestinos en el sistema de detención militar de Israel enfrentan abusos físicos, emocionales y sexuales. ¿Qué dicen estos hallazgos de esta investigación? Sí, el reporte sobre la situación y nosotros entrevistamos a los niños y sus padres. Y la mayoría de los niños palestinos detenidos son sacados de sus casas por la noche, están separados de sus padres y a menudo son golpeados. Y también no tienen acceso a abogados. Se ven obligados a afirmar cosas en un idioma que no entienden. Los niños hablan árabe y el idioma que utilizan los soldados y los tribunales militares son el hebreo. Entonces no entienden lo que están diciendo. Y la mayoría de los niños palestinos que consultamos sufrieron de abuso físico y emocional, incluyendo palizas, amenazas de daño, confinamiento solitario y fueron golpeados con palos y pistolas. Muchos de los niños también dijeron que fueron registrados al desnudo durante el interrogatorio. Entonces, esos niños, lo que vivieron es horrible. Y precisamente también nos gustaría saber cómo es la reintegración en la sociedad de estos niños. Algunos han estado durante años en prisión. También estos menores que estamos viendo que están puestos en libertad en los últimos días. Vemos niños detenidos de como 12 años y a veces más pequeños. Estos niños han tenido experiencias y horrores que ningún niño debería tener y les han despojado de su infancia. Estos niños experimentan un trauma inmenso. Por ejemplo, nosotros hablamos con una madre que dijo que su hijo fue detenido en un martes y después de ser liberado, todos los martes temía que lo volverían a arrestar. Entonces, este es un ejemplo en lo que experiencian estos niños. A veces tienen dificultades para interactuar con extraños y sufren de pesadillas. Ellos también necesitan mucho apoyo por volver a la escuela. Entonces, el camino para recuperarse será muy largo. También, Alessandra, ya para concluir, desde el inicio de la guerra, usted lo mencionaba, unos 3.000 palestinos han sido detenidos en los territorios palestinos ocupados. Según el Club de Prisioneros Palestinos, solo este lunes unos 60 palestinos fueron detenidos en Ramallah. Algunos son menores. ¿Qué significa y qué implican estas detenciones en un contexto de tregua que no se está dando en la Cisjordania ocupada? Sí, el encarcelamiento en las prisiones israelíes es una parte central de las experiencias de los palestinos. Y muchos de estos niños nunca deberían haber sido detenidos en primer lugar. El hecho de estos niños sean liberados ahora no significa que no pueden ser arrestados nuevamente. Y entonces necesitamos que la comunidad internacional preste más atención a esto en general y necesitan exigir que esta práctica termine. Pues Alejandra Zayed, jefa de política humanitaria e incidencia de la organización Save the Children, muchas gracias por haber estado en France 24. Muchas gracias. Más allá de la frágil tregua lograda entre Israel y Hamas, el camino hacia una resolución pacífica del conflicto y el respeto de las distintas resoluciones de paz de las últimas seis décadas parece estar estancado más que nunca. Previamente hablamos con Pamela Urrutia, analista de conflictos y construcción de paz, y esto fue lo que nos explicó al respecto. Bueno, yo creo que un hecho irrelevante es reconocer que la violencia no llevará a la resolución de esta situación. Es necesaria una vía política. Y un punto de partida relevante es reconocer, yo creo, lo que se ha hecho mal en estas últimas décadas. Una de las cuestiones ha sido aparcar la cuestión palestina. Recordemos que el tema estaba en una situación de parálisis diplomática, no había contacto entre las partes hace más de diez años, y reconocer también algunos de los fallos de los marcos existentes, los fallos asociados, por ejemplo, a los marcos de Oslo, que la práctica han permitido una construcción de realidades de facto que han socavado las posibilidades de emergencia de un Estado palestino con continuidad territorial, han socavado las posibilidades de un Estado como se había previsto, y por lo tanto es relevante hacerse cargo de las realidades en terreno, una realidad que se viene denunciando desde organizaciones de derechos humanos que cada vez más se asemeja a una situación de apartheid, por las políticas de control, de segregación y de discriminación que se aplican hacia la población palestina. Por lo tanto, y por sintetizar, creo que es relevante tener en cuenta esta realidad, amplificar las voces que apuestan por el diálogo, y también no permitir la impunidad de los crímenes que se han ido observando en estos últimos días porque sientan un peligroso precedente. Llegamos así al final de esta edición de Expreso Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con más en France24.com.